Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los ñoquis del estado que de a poquito van quedando afuera. Bueno, último video explicando cosas del DNU. Y voy con derogaciones de leyes que no tienen mucho que ver entre sí, pero que son importantes o se habló bastante. El primero que quiero tratar es otro dedo en el culo de los sindicalistas. Y es que antes del decreto, los trabajadores que ingresaban a un nuevo trabajo tenían que estar un año en la obra social de la rama de su actividad y solo después de ese año podían cambiar su obra social o pasarse una prepaga. Igualmente hasta ahora los aportes de un trabajador en relación de dependencia del sector privado y del sector público nacional tenían que pasar por una obra social sindical que actuaba como intermediaria y retenía un porcentaje de los aportes antes de girar los fondos a la empresa de medicina prepaga de acuerdo con lo solicitado por el usuario. Ahora eso cambia y podés elegir la prepaga u obra social que quieras y la plata no pasa por ningún gremio, sindicato o nada. Por eso es que la CGT quiere hacer un paro. Tienen la anaconda de Gatzen de Milley atravesada en el agujero fiscal. Otro punto que tiene a los surdos bastante nerviosos son las privatizaciones de empresas públicas. En ese aspecto el DNU deroga la normativa que impide la privatización de empresas públicas, derogación del régimen de sociedad del estado, transformación de todas las empresas del estado en sociedades anónimas para su posterior privatización y autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Como todos sabemos las empresas públicas lo único que nos dan son servicios de mierda y encima nos hacen perder plata. Y que encima, por lo general, por no decir siempre, están repletas de ñoquis. Básicamente es lo que se entiende en este punto. Todas las empresas públicas están en camino a privatizarse. Un argumento que se usa mucho en contra de este punto es que en plena pandemia Aerolíneas Argentinas repatrió a los argentinos que estaban de viaje. Bueno, cuando te digan eso, hacéles acordar que sí, que los repatrió. Porque antes de hacerlo canceló todos los vuelos de las demás aerolíneas y les cobró un nuevo pasaje a los repatriados. Y así todo se idóndo a pérdida. Y te hablo rápido de Honey Game, una plataforma que si te registrás con mi código ELDO te regalan 5 dólares. Honey Game es una empresa que te da plata por estar en internet. Si la estuvieras usando ahora mientras ves este video, te estarías haciendo los mangos. Y lo que hacen es que recopilan datos públicos de las páginas que vas visitando y con eso después hacen estudios de mercado, estadística y cosas así. No pienses que te van a chorear los datos porque no lo hacen. Eso preocupate con la app de mi Argentina. Y obviamente con esto no te vas a hacer millonario, no seas tan boludo. Ganar plata sin laburar no existe. Por lo menos en Argentina con Milley. Antes capaz que sí. Podías trabajar de rayarle la zanahoria al secretario de no sé qué y con eso vivías joya. Pero con Milley se terminó. La guita que hagas te puede servir para pagarte el plan del celular, una cuenta de Netflix, cosas así. Acordate que con mi código ELDO te dan 5 dólares de entrada. Te dejo el link en el comentario fijado. Vamos con una que hizo mucho ruido y no entiendo el por qué. Y es la ley de tierras. La ley actualmente dice que solo el 15% de las tierras rurales pueden estar en poder de extranjeros no residentes y hasta 1000 hectáreas por persona o empresa. A pesar de esta ley, solo el 6,1% de las tierras rurales son de extranjeros no residentes por lo que se está lejos de que colapse este límite. Significa que si se deroga no pasa nada. Por otro lado, si ese límite estuviera cerca, lo único que haces con la ley es cagarle la vida a la persona que quiere vender un terreno y no puede culpa de esto. No es que va a venir Elon Musk a comprar todo el país. Si alguien compra tierra es porque alguien la vende. Por otro lado, si el que la vende es el estado, prefiero que llegue alguien a explotarla, a dar trabajo e ingresar dólares y no que quede como un desplayado gigante al lado de la ruta. Entienden, pelotito. Pero a priori, esta derogación no modifica casi nada. Los zurdos están llorando porque les gusta llorar nomás. Siguiendo con las leyes polémicas, vamos con la ley del manejo del fuego. Es una ley de 2012 y lo que dice básicamente es que en caso de incendios sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta en bosques nativos o implantados, así como áreas naturales protegidas o humedales, se prohíbe su venta por los próximos 60 años. Esta ley lo que busca es evitar que alguien prenda fuego un terreno especulando comprarlo más barato en el futuro. Y no es como que la ley del manejo del fuego hizo que se dejen de prender fuego las cosas. Lo que terminó haciendo es cagándole la vida al productor que sufre un incendio y ahora aparte de que se le quemó el campo no lo puede vender. Provocar un incendio intencionalmente está penado y eso va a seguir estando penado. Y vamos con una de las mejores, y es que Argentina va a una política de cielo abierto. Hoy en día Aerolíneas Argentina tiene el monopolio del cielo y tenés que pedirle permiso para volar. En Mendoza hace muchos años había un chabón con una avioneta para unas 20 personas que hacía viajes desde el Gran Mendoza hasta San Rafael. Esto le solucionaba la vida a un montón de gente porque hacías el viaje en 30 minutos. Un día llegaron desde Aerolíneas y le dijeron que ya no podía hacer ese viaje porque bla bla bla. La cosa es que ahora no existe ese vuelo y si querés ir a San Rafael tenés un mínimo de 3 horas en colectivo. Lo cagaron al de la avioneta y cagaron a toda la gente que ocupaba el servicio. La política de cielo abierto es que puede venir cualquier aerolínea del servicio dentro del país. Esto va a hacer que haya más oferta de vuelos por lo que van a tender a bajar los precios. Además habría más frecuencia y seguramente más rutas de vuelos que hoy no se hacen. Por ejemplo, si es rentable capaz que hacen una ruta Mendoza-San Rafael un par de veces por semana. Y obviamente si vienen aerolíneas a trabajar eso necesariamente crea puestos de trabajo. Pero bueno, por alguna razón los zurdos golpean cacerolas. Así que, si estás protestando en contra de la creación de puestos de trabajo, en contra de que se declare servicio esencial a la educación y a favor de los pobrecitos sindicalistas, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que van a cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Todo me gustó, todo. Siempre me gustó.